No te quiero Sé que tú también lo sientes por mí Me merece mucho que tu vida ha dejado Lo que te sientes me vas a olvidar No te quiero Ya no sé qué hacer para que empiecas Pero sé que muy feliz Si tú lo ves Yo también lo so Aquí me tienes rogando Para que vuelvas conmigo A ti me tienes soñando Que no puedes por mi amor Ya nada más de con tu mirada Entrégame tu corazón No, yo necesito que tú mueras Yo no esperaré En aquel lugar Con el que no es mi amor Regálame una sonrisa, un abrazo Y aún te quiero Y aún te quiero ¿Qué más tengo que dar para obtener tu corazón? El cielo es tan grande Porque tú no puedes Solo darme una explicación Aquí me tienes rogando Para que vuelvas conmigo A ti me tienes soñando A ti me tienes soñando Que no puedes por mi amor Me aclapaste con tu mirada Entrégame tu corazón Yo necesito que tú mueras Solo esperaré En aquel lugar Donde te conocí No te puedo olvidar Por más que lo intento Que haces tanta falta Necesito de ti Por tu amor Por tu amor Yo viviré Nada más Digo tu mirada Entrégame tu corazón Yo necesito que tú mueras Yo no esperaré En aquel lugar Donde te conocí No te rocky Lo хороший Porque no buscáis Por tu amor No Ho Ho